Kevin, adelante. Gracias Jorge por el Paz, está hablando Jorge Fosati, el técnico de la selección peruana, previo al partido con República Dominicana en el Monumental. Hay desconocimiento, no es un equipo que esté habituado a jugar periódicamente, eso también puede ser, y hubo algún desgaste físico de jugadores que no pudimos sustituir por la cantidad de cambios, y porque tuvimos los últimos dos cambios, los hicimos obligados por razones físicas, tanto el de Ascues como el de Andy, y por eso tal vez no pudimos renovar al equipo físicamente como nos hubiera gustado, sí, lo que hicimos fue comenzar con un equipo que, con 5 o 6 jugadores que ya tenían varios días, sí, de trabajo, con los que tenían más días de trabajo y mezclarlos con 3 o 4 que tenían pocos días de trabajo, igual, algo así vamos a hacer el partido de mañana también, este, estos de mañana tienen la ventaja de que ya vieron un partido, o lo vieron o lo jugaron, así que, este, tenemos que exigirnos que, si lo del viernes estuvo bien, si fue para 6 puntos en 10, este tiene que ser de 7 puntos para Río, el rendimiento del equipo, yo no estoy hablando de resultados, quienes me conocen saben que ha repetido hasta el cansancio, que yo no analizo los partidos desde el resultado, sino con el resultado, que es otra cosa. Bien, la segunda parte. Estamos en vivo con la conferencia de Jorge Fosati, ahora hablará sobre Raúl Ruiz Díaz. Yo he tenido alguna comunicación con él, es más, él ha recibido un material como otros, como otros, especialmente los que están en el exterior, que se los habíamos pasado a todos los que están acá, con respecto al trabajo de la idea, y en los últimos tiempos él había tenido unos problemas físicos, por eso decidimos no tenerlo en cuenta, así que, por supuesto, eso, es una posibilidad del futuro. Última pregunta, RPP. Profesor, ¿qué tal, cómo le va? Estamos en vivo para RPP Noticias, buenas tardes. Profesor, usted había señalado en Matute, el día previo al partido con Nicaragua, que lo más importante en estos partidos era sostener y que el futbolista pueda conocer su idea. ¿Cómo ha sentido que el futbolista ha recepcionado esa idea que usted quiere y necesita? ¿Y qué sensación le genera volver acá, al Monumental? Sí, yo los veo bien, los siento cómodos. Tampoco habría motivos como para que no los tuvieran, no es que los estoy haciendo jugar, no sé, proponiéndole cosas que están alejadas de lo que es lo común en el fútbol. Como ya les he dicho, muchas veces nosotros mismos dramatizamos demasiado con que si este juega 10 metros más para adentro, el otro 10 metros más adelante o más atrás, parece que se cae el mundo. No debería ser así. Yo los veo normal, los veo bien. A veces, como dije al principio, hasta pasados, de querer hacer lo que se trabaja y no poner en juego la impronta que tienen cada uno. Pero tampoco esperaba que el viernes pasado fuéramos una máquina a todo vapor, hubiésemos utilizado el sistema que hubiésemos utilizado o la idea que hubiésemos utilizado, no pasa por ahí. Tampoco espero que el martes, mañana, seamos fantásticos, pero como dije anteriormente, esa debe ser la mentalidad. Si ayer fue bueno, mañana tiene que ser mejor, así que con esa mentalidad vamos a venir acá, más allá de que, lógicamente, no es lo ideal, que de un partido al otro se cambie muchos jugadores. Pero bueno, como dije, aparte de ganar, tenemos otras premisas, y que nos parecen tan importantes como ganar, no sé si tan importantes como ganar, pero bueno, un escalón, que se puedan llevar las cosas más claras y en junio retornar, los que retornen, ya con la idea de seguir creciendo, ¿no? Pero ya para mañana tenemos que crecer un poco más de lo que lo hicimos allá, en el viernes, perdón. ¿El venir al monumento? ¿Está hablando Jorge Fosati en la parte final? Ya había tenido la experiencia, pero allá arriba, cuando vengo a ver los partidos, y claro que es una sensación linda, pero siempre trato de ubicarme, ¿no? Cuando vengo allá arriba, soy el técnico de la selección, y acá hay otros profesionales trabajando, los cuales. Muy bien, escuchábamos al técnico de la selección, Jorge Fosati, con su estilo.